Después de haberse ganado una muy, muy mala imagen por haber arremetido en contra de la prensa y después de que ha tenido varias enfermedades, finalmente el actor Eduardo Yañez está 100% convencido de que él ya no es el galán de las telenovelas. A pesar de que ya le cayó el 20, él no ha perdido su espíritu emprendedor y ahora quiere vestir a todo México, como el popular cantante Chico Che. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de lo que Eduardo Yañez le hizo al reportero en 2017, el actor no ha podido recuperarse de todo ese escándalo mediático. A partir de ese momento, él jamás volvió a aparecer como protagonista de alguna telenovela. Desde ese entonces, a sus 60 años, Eduardo Yañez está muy consciente de que a él ya no lo van a volver a llamar para que aparezca como el galán de galanes en otra telenovela. Además de que se ha dado cuenta que ya le pasaron los años encima, los añitos ya se empiezan a notar en el rostro y figura del actor. Prueba de que los años ya han pasado por la vida de Eduardo Yañez, fue la necesidad que tuvo el actor de abandonar la telenovela de Televisa llamada Si nos dejan. Después de que él por fin había sido confirmado como protagonista de esta producción, al final él dijo que siempre no. Según él, tenía un muy fuerte malestar en los riñones y se tenía que atender de inmediato. ¿Habrá sido cierta o no esa justificación? Lo cierto es que Eduardo Yañez ha empezado a darse cuenta que tal vez su carrera está por culminar. Al parecer, él quiere prepararse para ese retiro cercano, por lo que quiso invertir sus ahorros en una tienda de ropa que tiene una prenda bastante peculiar. El nombre de su marca de ropa es Eduardo Yañez Fashion, el actor que ahora se ha convertido en un emprendedor. Pretende volver a poner de moda los overoles. Si tú estás muy joven y no sabes qué son, aquí te dejo una fotografía para que te des cuenta cuál era una de las prendas más populares en aquellos ayeres. Los overoles los hizo muy populares el cantante tabasqueño Chico Che. Gracias a esta prenda de vestir, él adquirió muchísima fama, pues nadie en aquella época se vestía de esta manera. Ya sea de mezclilla, de gabardina, de plástico para hombres o para mujeres. Sin importar la talla, Eduardo Yañez ahora quiere volver a imponer la moda de los overoles. Por lo tanto, a partir de este mes, él lanzó su página web donde todo el mundo puede adquirir estos atuendos con solo un clic a distancia. Algo que los fanáticos notaron es que únicamente están vendiendo overoles y ya. Y a pesar de que este es el único producto que ofrece, se dice que Eduardo Yañez confía en que más adelante ampliará su catálogo. Pero algo de lo que dicen está seguro, es que estos overoles serán del gusto de la gente. Independientemente si Eduardo Yañez tendrá éxito o no en su tienda, lo que llama la atención es que el actor ya está preparando el terreno para un posible retiro. Varios medios de comunicación afirman que el actor próximamente anunciará que él se retira por completo de la actuación, pues además de su madura edad, su mala fama sigue en boca de todos. Algunos expertos aseguran que fue muy, muy delicado que Eduardo Yañez invirtiera su capital en este tipo de prenda, poco convencional y que todavía la esté lanzando, con su nombre escrito en las etiquetas. Más que nada porque muchos relacionamos el nombre Eduardo Yañez con lo que le hizo al reportero. Pero ya sabes que en este tipo de videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.